Ok, primera mancha crew está en la casa hermano, es el Marquitos, yao, dice así, ah Prendo uno, tiro el humo y redacto a mi manera, mirando pasar el tiempo que no espera Mientras cae la ceniza al cenicero, mi mente levanta vuelo, mi alma se desespera Ey yo, me adueñé del juego, entre serpientes y escaleras Con la verdad por delante y con letra sincera, con un beat del extra que se incinera Primer barra que clavo y aparecen las quimeras, subo la bandera del hip hop argentino Apartando las piedras en el camino, camino con un único objetivo, con un único motivo Penetrar perennemente tu sistema auditivo, la libreta con la receta secreta Un push line que parece escrito con una escopeta, mi meta es que en este metaverso no se meta Yo buscando tiki taka, como capa, fog la teca, puro feca Nadie se atreve, mi estilo nunca juega ni retrocede Sabelo si mi sólido sonido se sucede Todos al suelo, que está pasando un mic 19 No, estoy al control en el micrófono, así que no, 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 no Puede ni siquiera imaginarlo y no, digo no, 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 no Tenés que vivirlo pa' contarlo y no, 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 no Correte del camino cuando suena un temenciano Mi rap es infernal, como un gaucho de Martín Miguel Partí el nivel, subí la torre de Babel, enfermo de los nervios por clavarla como debe ser Solo mis mambos internos me pueden vencer Enrolo un tabaco, destapo una lata Con el perro recostado en la pata Las barras más pesadas en el río de la plata Hago esto por amor, yo me río de la plata No vivo del rap, yo vivo el rap Viva la Santa Federación y el Bumba Una mezcla de rimbo el difraga con Tupac La chispa nunca se apaga, nega, nega, don't stop Catarsis lirical en cada página Riendome furioso o con los ojos con lágrimas Quieren bicicletear al que troquela la lámina Ya pisaron lámina Vuelan por el aire los pedazos de rapero Va cayendo gente al baile y los mando al matadero Mi escritura mata siete como en el matadero Es el lápiz femeciano, Maddy Matadero Vuelan por el aire los pedazos de rapero Va cayendo gente al baile y los mando al matadero Mi escritura mata siete como en el matadero Es el lápiz femeciano, lega Ninguno se salva si empiezo con el fuego a discreción Te espero una disección por entrar en mi sección Silencios atentos a mi lección Ponete los lentes que vamos a otra dimensión Ando con medalla de alpaca en el cinturón Cruzado afilado en la espalda tengo el facón Si saco la refalosa la fosa se llena de cuerpos al por mayor Soy la rebelión de esclavos romanos que quieren bajar al emperador Cuando hablamos de estilo soy el que la parte, ¿no? Equilibrio y armonía como la entrada del partner Elegante como Titi en el arsenal, siempre al mando como Don Julio en arsenal Escupo fuego cuando empuño el micrófono, soy letal Y no sé si te lo debo recordar, pero ando elegante como Titi en el arsenal Siempre al mando como Don Julio en arsenal Escupo fuego cuando empuño el micrófono, soy letal Y no sé si te lo debo recordar, te digo No, estoy al control en el micrófono Así que no, 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 no Puede ni siquiera imaginarlo Y no, digo no, 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 no Tienes que vivirlo pa' contarlo Y no, 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 no Correte del camino cuando suena un pemeciano Iluminado por el dios pemeciano Que majestuoso me legó su providencia Divina siento su presencia cuando empuño el lápiz en mi mano En cada verso exclamo que el rap real no murió Y aunque más de uno el ojete vendió Olvidó su patria y hasta copió otro acento Nunca morirá el rap argento Mientras haigan raperos como yo Primera mancha crew